Bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de cómplices 2024, como pueden ver nos encontramos nuevamente en la cafetería La Picada, nuestro lugar favorito que se ubica en la esquina La Valleja y Carlos Catalán. Antes de comenzar con el programa para hoy les quiero recordar por quién estoy producida, como pueden ver mi look súper nostálgico porque estamos en el mes en la nostalgia y para entrar en clima quise retroceder el tiempo a los años 30 con este hermoso look que no puede faltar de Dana, lo quise combinar con estos hermosos tacos super nude de Mónaco y el pelo que no puede faltar de Estética Becena y Salón Rosé acompañándolo con mi hermoso maquillaje. Claramente las joyas tampoco podían faltar de Betina Joyas, hoy en un tono dorado para darle más glamour al look. Comenzando con el material que les traemos para hoy, el sábado por la noche estuvimos en Club Zorrilla entrevistando a Luana, la princesita de la plena y conversando con ella acerca de su vida personal y también su carrera. También estuvimos conversando un poco con uno de los atractivos de la noche que fue DJ Julio y nos estuvo comentando acerca de los proyectos que tiene en futuro. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ah 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 ¡Gracias! Julio, contanos cómo se sentís en esta experiencia de armar un baile tan lindo lleno de gente. Bueno, Milu, ¿qué te puedo decir? Para nosotros que nos gusta esto, que nos hace feliz, la música, como vos ya lo sabés, es un sentimiento inexplicable ver cómo la gente se divierte, cómo la gente pasa bien. Y desde nuestro punto, compartir esa alegría que es la música. No hay palabras para escribir, solamente estando acá para sentir eso. Me imagino que tenés más proyectos en mente para el futuro. Claro que sí, de hecho agradecer a la producción de Locura Tropical por hoy, permitirme estar acá sumando junto a todo el equipo. Y como te decía, claro que sí que hay proyectos, hay fiestas, hay servicios de discoteca también, 15 años, bodas. Desde ya contarle también a la gente, sábado que viene, sábado 10, tenemos 18 quilates aquí en vivo en octubre, quedó confirmado en la planta. Entonces hay muchos proyectos, claro que sí. Tenemos un par de 20 años, en octubre, quedó en el barrio, quedó en la carretera, quedó en el barrio, quedó en el barrio, quedó en el barrio, quedó en el barrio, quedó en el barrio. Contanos, ¿cómo sentís el baile con respecto a la esfera de Luana? ¿Cómo ves todo? Bueno, la verdad se ha sentido un cambio. La gente ha exonerado ciertas cosas y ha asimilado otras. Donde hoy tenemos casa llena y eso está bueno. Que es la idea, ¿no? Es el objetivo de Locura Tropical. Donde ellos invierten, apuestan y sacrifican muchas cosas para traer esos shows que son sumamente caros. Entonces la gente ha respondido de una manera positiva. Y hoy estamos contentos por tener la casa llena. ¿Podrías darnos un pequeño spoiler de próximas bandas que pensás traer para los bailes? Bueno, de por sí, quienes traen la banda sería Locura Tropical. Yo estoy siempre ahí al firme para apoyarlo, para sumar desde el punto que pueda sumar. Está fechado ya para el 10 de agosto, próximo sábado. 18 kilates para el mes de octubre de la planta. Para el mes de septiembre todavía no me permiten decir. Pero también tenemos una banda sorpresa. Continua, contina. Pues bueno, 10 minutos. Vamos en octubre de la planta. Vamos en octubre. Vamos en octubre, vamos en octubre de la planta. Lief de la planta. y Luana, contanos acerca un poquito de cómo comenzó tu trayectoria Bueno primero respirá que acabo de bajar el cenario pero nada, muy lindo bueno, justamente arrancó todo lo que es este camino acá abajo en el pueblo de Belén, con mis abuelos que son ahí de salto entonces estamos medio cerquita siempre, y nada, siempre tratando de cantar en todas partes que pueda ya sea escuela liceo, coros amigos, toda la oportunidad que se me prestaba para cantar lo hacía hasta que un día llegué a contactar con una productora de Montevideo y bueno, ahí empezó todo lo profesional y bueno, ahí se nos quedaba y bueno, acá enös todos nosotros llegué a Ketarelli y y yo Sohne Sohne ¿Cuál fue el género que te impulsó a seguir en la música? El género musical que dijiste, tengo que empezar con toda. Y la plena, obvio, siempre plena. ¿Y siempre fue profesional o empezaste en lugares chicos, estuviste en otras bandas anteriormente? No, sí, o sea, arranqué de manera, sí profesional porque trabajaba, pero en lugares chicos, sí, pizzerías, nada, bares, así. Pero después se fue, con el tiempo se fue desarrollando todo y sí hemos llegado a festivales y todo muy impresionante. Bueno, nuestro propio teatro de verano, el Montevideo, que fue una locura también. ¿Qué se siente de tener que salir de un concierto y ya tener que ir a otro? Me imagino que es re cansador. Bueno, acabamos de llegar de Rivera y sí, es un poco cansador porque vas subiendo y bajando energía y es de noche. Entonces, nosotros no consumimos nada como para mantenerlo. Entonces, nada, es natural así el cansancio, pero uno cuando se sube al escenario se pasa todo, cansancio, resfrido, enfermedad, todo literal que lo recura, por lo menos en mi caso, y nada, me transforma automáticamente. ¡Aguien sin ti y no queda! te mandé un poco de agua y no sabe y ahora es una vez hasta el momento en el que te quedes y nos vemos en el momento y nos enseñamos que en la casa es noche que se revienta y se me va a traer y se me va a traer porque no te haces la vida que te importa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Tu nene me imagino que te ve extrañar, ya está acostumbrada a tu rutina igual, me imagino. Sí, obvio, ya no le quedó otra que adaptarse. Al principio me lo cuestioné mucho porque obviamente como madre te re pega psicológicamente decir, che, andás, o sea, siempre estás, los fines de semana estás afuera, pero bueno, yo entiendo que también aprendí de otras madres que también trabajan todo el día y no pueden estar, pero bueno, todo sea lo mejor y para el bien de ellos. Así que yo creo que Gonzaga Grande lo va a entender. No es que estoy haciendo cualquiera, aparte estoy laburando, estoy persiguiendo mis sueños y creo que también es una linda enseñanza para él. ¡Gracias! Antes de terminar, algún mensajito que quieras dejarle a la gente que se está empezando a dedicar en esto de la música. Que trabajen porque nada cae del cielo, levantate de la cama, aunque a veces es complicado levantarse de la cama y cuesta muchísimo, pero cuando uno logra los resultados que tanto desea y que tanto proyecta, por solamente haber hecho esa fuerza de voluntad de ir a buscarlo, sin duda que cambia la vida. Así que vamos arriba a todo el mundo. Bueno, qué lindo, que sigas teniendo muchos éxitos entonces. Vamos a armar un ajuar para una beba que van a hacer en septiembre. El elegido de la abuela fueron estos conjuntos de Dralon porque para septiembre todavía, que está frío, necesitan abrigo los bebés porque no calientan el cuerpo cuando la temperatura no se la regulan en el momento de nacer, sino que la regulan días después. Entonces tenemos que darle calorcito y temperatura con las prendas. Y la abuela eligió estos conjuntitos de Dralon que son hipoalergénicos porque son de un material que disminuye la posibilidad de producir roce y alergia en la piel de los bebés, que es muy delicada. Y este es el otro conjuntito que en realidad es, lo armó la abuela con mucho amor y cariño, un enterito que es tejido y le puso un saquito. Estos dos conjuntos los puede usar cruzados también, este conjuntito se lo puedo poner con la camperita, lo puedo usar con el jardinero. El busito que viene por debajo de este lo puede usar también con el jardinero. Vamos a armar el conjunto. Y, vamos a armar el conjunto. Máfra, el arte de vestir tus pies, colores, formas, texturas, calidad y cuidados a la hora de elaborar cada calzado. Experiencia y cariño en cada detalle hace que te brindemos productos únicos en calidad y diseño. Máfra, el arte de vestir tus pies. Máfra, el arte de vestir tus pies. Máfra, el arte de vestir tus pies. Hacé de tu fiesta única. Transformamos tus momentos en imágenes y sonidos inolvidables. Experiencias, conocimiento, profesionalismo, cómplices producciones, videoclip, video fotográficos, filmación de fiestas y eventos, pantallas gigante. Y ahora con la novedad del momento, plataforma 360 grados. Videos divertidos, editados individuales y caracterizados. Por contactos 099-770-109 o encontrarnos en las redes, cómplices producciones. Parecido, no es lo mismo. Máfra, el arte de vestir tus pies. Máfra, el arte de vestir tus pies. Máfra, el arte de vestir tus pies. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video